Mañana, sábado 28, vamos a hacer la presentación oficial de las postulantes a embajadoras y se va a hacer un show artístico donde la municipalidad de la costa nos envía a Quil y Coronillo y viene una chica Carolina Miranda que hace un tributo a Gilda. En este febrero se cumplen los 60 aniversarios de las Toninas y en todo el mes de noviembre estuvimos realizando la convocatoria para las chicas embajadoras de las cuales se anotaron 9, el 30 de noviembre cerramos la inscripción para ya hacer oficialmente la presentación mañana. Son hermosas todas, tienen mucha actitud, tienen muy buenos proyectos porque la mayoría se basa en un proyecto. Van a ser 5 jurados de los cuales uno de los votos va a ser del público. Cada chica tiene una fanpage armada, así que la que consiga más me gusta ya va a tener su voto y aparte después vamos a tener jurado del público. Nosotros hemos creado en la página de la comisión de festejo un evento donde pusimos a todas las postulantes, todas las páginas y las vamos compartiendo los mismos miembros de la comisión, vamos compartiéndolas para que la gente las vaya votando. La comisión de festejo de las Toninas y si no, si pueden buscar el evento que es presentación de las postulantes. Mañana 28 a las 19 horas en la Plaza Malvinas Argentinas de las Toninas y para febrero el 20, 21, 22 y 23 de febrero que se realizará la fiesta aniversario que son los 60 años de nuestra localidad.